Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Espero que estén muy bien. Saludos a todos viajes culturales y Yariñuki, tribu Yariñuki. Un saludo a todos y todas. Espero que estén muy bien. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Nuestro invitado de honor viene desde San Martín Tilcajete, en Ocotlán, Oaxaca, artesano en talla de madera, Pedro Mendoza Ortega. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y qué bueno que se encuentran hoy platicando con nosotros. Un gusto estar entre ustedes. Muchas gracias, Pedro. Te doy la bienvenida y vamos a iniciar con la presentación. Les recuerdo a todos y todas, por favor, las indicaciones son mantener el micrófono apagado y vamos a tener al final de la exposición un tiempo para preguntas y respuestas. En este tiempo, ustedes pueden activar su micrófono y su cámara y hacerle preguntas personalmente a Pedro, por si tienen alguna duda, o apuntarla en el chat. También con mucho gusto podemos ayudar a leer sus preguntas. Bien, vamos a dar inicio. Muchas gracias, Pedro. Bienvenido. Gracias, Sandra. Bueno, pues antes que nada, de nuevo, volverles a agradecer el estar conmigo, acompañándome esta tarde. Bueno, como escucharon, mi nombre es Pedro Mendoza Ortega. Soy originario de la población de San Martín Tricajete, Ocotlán, Oaxaca. Es un asentamiento zapoteco que se encuentra aquí en el Valle de Oaxaca. Si han tenido la oportunidad de visitar Oaxaca, es una de las poblaciones más representativas de aquí del Valle, puesto que es cuna de la elaboración de las piezas de talla en madera. Como saben bien, la talla en madera es una de las artesanías más representativas acá en el estado de Oaxaca. Bueno, Oaxaca es un estado que es un mosaico de posibilidades culturales infinitas. Oaxaca cuenta con gastronomía, música, arte, artesanía, paisajes, playas, con todo lo que ustedes deseen. Así que cuando tengan pensado visitar Oaxaca, tengan por seguro que la van a pasar muy bien. Dentro de todos estos elementos de la cultura se encuentra mi población que se llama San Martín Tricajete. En esta población nos encontramos cerca de unas mil, mil quinientas personas que nos dedicamos al oficio de la talla en madera. Oficio el cual ha marcado con muchísima fuerza lo que es nuestra presencia dentro de la escena nacional e internacional del arte popular que se realiza acá. Bueno, yo me dedico a lo que es la talla en madera. La talla en madera es lo que popularmente casi ustedes conocen como lo que es el alebrije. Sin embargo, yo me he estado disponiendo a decir que es la talla en madera como tal a lo que nos dedicamos. ¿Por qué? La palabra alebrije es una palabra la cual originalmente la diseña el maestro Pedro Linares de la Merced Balbuena. Bueno, entonces en esta diferenciación que les menciono con respecto a la talla en madera y la cartonería, ha existido un debate desde hace tiempo en decir cuál es de Oaxaca y cuál es de México o cuál es efectivamente el que se denomina alebrije. Alebrije es la denominación para las piezas hechas de papel maché o cartonería que se elaboran en todo el país. Es finalmente una técnica un poco más contemporánea, más moderna, en la cual se elabora lo que es la zoología fantástica, animales fantásticos. Y la talla en madera es el medio a través del cual se utiliza madera de copal, de cedro, de diferentes árboles que existen a nuestra mano para plasmar los diferentes conceptos que nosotros tenemos en cuanto a nuestros alrededores, concepciones de deidades o cuestiones de bastones. El antecedente de la talla de madera en San Martín de Cajete ha sido la elaboración de las máscaras del carnaval. En San Martín de Cajete se elabora un carnaval, el cual es muy representativo, puesto que ahí los participantes elaboran sus propias máscaras. Las elaboran de madera, de compuernos de animales, diferentes elementos que se encuentran en el campo, como lo son el hueso, telas, etc. Bueno, entonces esa es la diferencia que existe entre el concepto alebrijes y la talla en madera. Su servidor se dedica también a la cartonería, la cerámica y la fibra de vidrio. Soy un artesano el cual ha tenido como plataforma la elaboración de la madera, que es el oficio que predomina en el pueblo. Sin embargo, soy originario de esta población de Ticajete, pero he vivido en la ciudad de Oaxaca, en la capital, más de la mitad de mi vida. Gracias a eso, he tenido la oportunidad de poder convivir con diferentes artistas, artífices que realizan diferentes técnicas y materiales. Por lo tanto, la escultura como tal me ha dado las posibilidades de experimentar con diferentes materiales y conocer las potencialidades de todos y cada uno de ellos a los cuales me he enfrentado y he abordado. Por ejemplo, en la cartonería he tenido la oportunidad de desarrollar piezas de gran formato, piezas de gran formato que me ayudan a participar en los espacios libres, abiertos, para mostrar instalaciones o cosas un poquito más elaboradas en cuanto a magnitudes. Entonces, también pudimos conocer lo que es la cerámica. En la cerámica hemos podido realizar murales, cuestiones de arte objeto, cuestiones de piezas que nos permiten conocer la plasticidad de la cerámica, de las diferentes cerámicas que existen tanto en Oaxaca como en diferentes partes del país. Y al mismo tiempo, hemos podido desarrollar algunos trabajos en que es la fibra de vidrio, el plástico y demás. ¿Por qué? Porque no nos debemos de casar con el concepto de que el artesano va a ser exclusivamente el material o el trabajo a través del cual se le caracteriza, ya sea si va a ser textil no va a ser solamente reboso, si va a ser tarabatería no va a ser solamente cinturones, si va a ser madera no solamente va a ser animales fantásticos, no. Las potencialidades y la versatilidad que tienen los materiales son infinitas. ¿Por qué? Si nos damos la posibilidad de estudiar las características de los materiales, veremos que nos dan la oportunidad de generar nuevos productos, nuevas propuestas y nuevas alternativas a través de las cuales podamos expresar los diferentes sentimientos que tenemos todos y cada uno de los artífices. Hacia allá va este tema en el cual estamos hablando de vida artesanal. Bueno, estando en la ciudad de Oaxaca, tuvimos, tenemos la oportunidad, como les decía hace un rato, de convivir con todas las manifestaciones culturales que existen y de ir experimentando con todos y cada uno de las personas que desarrollan este tipo de técnicas, lo cual en, cuando tengan la oportunidad de venir por acá, van a encontrarse con una gran sorpresa de ver cuánto arte hay, cuántas cosas. Bueno, la siguiente, por favor. Como les mencionaba hace un momento, lo que hemos hecho en Tilcajete, en Oaxaca particularmente, es que todas y cada una de estas actividades que nosotros realizamos como artesanos, no son un asunto de hace 10, 15, 20 años. Es el resultado del conocimiento generacional que ha sido transmitido a nosotros desde nuestros viejos abuelos. Cada uno de nosotros participa en los talleres artesanales desde pequeños, desde que tenemos la posibilidad de agarrar un pincel, la escoba, un trapo para limpiar, porque los talleres familiares, como lo hace mención esa denominación, son talleres en los cuales participamos los hijos, a los cuales nos enseñan nuestros padres, a quienes les enseñaron sus abuelos, y que con cada uno de nosotros va desarrollándose una diferente visión del que es el artesanal. Hoy, actualmente, yo soy tercera generación en esta familia, que me dedico a la elaboración de la talla en madera, y conmigo se encuentran mis sobrinos, mis hijos, que actualmente no solamente se están involucrando en la talla en madera, sino también se están involucrando en la realización de otras técnicas. En esta diapositiva que yo les muestro, les muestro a mi hijo Canil. Es decir, Canil actualmente, bueno, cuando estaba chiquito, pero Canil actualmente tiene 11 años. Canil hoy día, junto con su hermana Gaya, se encuentran en el desarrollo de diferentes técnicas o posibilidades para irle afirmando el trabajo que tienen. Cuando nosotros vamos heredando de generación en generación, el trabajo artesanal va cumpliendo ciertas características y ciertas necesidades. Como lo ha sido mi abuelo, trabajó la talla en madera para poder participar en los carnavales haciendo sus máscaras. Mi madre trabajó el oficio para poder darle de comer a sus hijos. Hoy, yo estoy trabajando la madera tallada y la cartonería y los demás materiales para poder expresar un vocabulario personal y compartir una visión del mundo a través de lo que yo realizo. Mañana, Canil, Gaya, serán otra posibilidad u otras cosas de quienes quieran realizar otro tipo de lenguajes con sus manos. O sea, cada generación de los que participamos dentro del taller efectivamente guardamos la técnica y la tradición de la elaboración del oficio. Sin embargo, cada generación va cambiando y va haciendo una propuesta personal con respecto a los trabajos que hacemos. Por eso decíamos que aquí este es un trabajo de una herencia familiar. Mi abuelo lo aprendió de su padre, mi mamá lo aprendió de mi abuelo, yo lo aprendí de mi madre y hoy mis hijos lo están aprendiendo de nosotros. Entonces, aparte de ser un trabajo, es una herencia familiar la cual tratamos de conservar con todo el rigor y con todas las posibilidades y con toda la santidad posible para poder seguirlo transmitiendo y conservando pese a los nuevos tiempos que hoy día nos encontramos pasando. Siguiente, por favor. Bien. Hace un momento les decía que hablábamos de la tradición y la conservación del oficio. Efectivamente, tanto crece el desarrollo personal con respecto a las habilidades que vamos obteniendo para desarrollar nuestro trabajo, como vamos desarrollando las posibilidades de generar nuestras demás habilidades como lo es en la educación. Hoy día, yo soy un artesano que también soy egresado de la universidad, pero en administración de empresas. De pronto, a veces se piensa que ser profesionista quiere decir que nos vamos a ir alejando por un momento del oficio. Sin embargo, no es así. Ser profesionista te ayuda a darle una visión, una proyección diferente a lo que es tu trabajo artesanal. Hoy día, yo te puedo decir que soy un artesano en toda la extensión de la palabra con respecto a mi forma de vida, mi forma de trabajo, y me dedico también a lo que es la talla en madera, la cartonería, la escultura en general. Por lo tanto, no está peleada una con otra. Por el contrario, considero que se complementa. Realizar una visión distinta de las cosas que nos vamos encontrando, de los nuevos retos. Hoy es una época en la cual el tener los conocimientos tecnológicos, administrativos, contables, fiscales, legales, son muy importantes para el desarrollo de una actividad artesanal. De pronto dije, bueno, se supone que ser artesano es transformar la materia prima y generar algo bonito, tradicional, llamativo. Sí, de alguna manera, porque es parte de lo que traemos en nuestra memoria genética y que lo transformamos. Todos los artesanos son unos artífices maravillosos. Hemos tenido la posibilidad de demostrar que hacemos cosas bonitas, pero aspiramos a que esto crezca, a que esto sea diferente, a que vivamos de esto. Hace unos segundos empezamos la plática diciendo, el título de la plática es Vida Artesanal. Bueno, finalmente yo desarrollé, me desarrollé en la población, en el taller. Ayer fui involucrándome en los talleres de mi familia. Sin embargo, de una u otra manera, la familia esperaba que no te dedicaras a la artesanía. O sorpresa, ¿no? O sea, creces en un seno artesanal, pero no te desean trabajar en la artesanía. ¿Por qué? Porque en su momento, trabajar en la artesanía siempre ha sido complicado. Mi abuelo, sus máscaras solamente las vendía en el pueblo cuando era el carnaval, previo al carnaval. Mi mamá vendía sus artesanías en la Ciudad de México, yéndose desde Oaxaca para México en el camión, con cuatro o cinco cajas de huevo, cargando. Mi mamá es una persona de 1.45 de estatura, bajita. Tenía que andar cargando por el metro sus cajas, caminando en las calles de la ciudad. Le robaron, le quedaron a deber. Nunca recibió el crédito por ninguna, casi de sus piezas que realizó en su momento, porque al final, como les iba diciendo, las necesidades de cada generación fueron cambiando. Entonces, es cierto que uno participaba en la producción del taller, pero, cuando te estaban educando, te decían, estudia para que no sufras lo que sufrimos nosotros. Ese mensaje es un mensaje universal que se manifiesta en todas las familias, no solamente las artesanales. ¿Qué padre decía que a su hijo le vaya mal? Ninguno. Sin embargo, en ese afán de querer darte la universidad, de estudiar, de prepararte, lo único que van haciendo, en el caso de nosotros los hijos de artesanos, es amalgamar las posibilidades de negocio. ¿Por qué? Porque también cada generación encuentra los puntos débiles o los puntos fuertes en sus talleres. Cada uno de los talleres cuenta con su propio obstinado, loco, aventurero, que quiere realizar algo distinto dentro del ámbito en el cual creció. Eso pasa en todas las profesiones. El hijo del arquitecto quiere hacer otras cosas distintas. El hijo del mecánico, el hijo del abogado, el hijo del artesano. Queremos participar y hacer cosas diferentes. Y ¿saben qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? Lo logramos. Mi mamá, como les dije, fue vendiendo casi de puerta en puerta, de lugar en lugar, sus artesanías. Hoy me congratulo de decirles que a mí me ha ido muy bien en cuanto a la posibilidad de mostrar mi trabajo. Hace cuatro años tuve la invitación a ir por parte de la Universidad de Artes de Londres para estar presente en un festival del Día de Muertos. Estuve durante mes y medio en Londres realizando altares para el Día de Muertos, dando clases en la UAL y compartiendo lo que es nuestra cultura. Hace dos años tuve la posibilidad de ganar una Bienal Internacional convocada por un colectivo en Barranquilla, Colombia, en el cual ganamos con un concepto que se llamaba Todos Somos Nahual para la realización de una pieza de 10 metros de longitud por 4 de altura para los carnavales. O sea, lo que nosotros hemos aprendido a realizar en el taller o hemos hecho en el taller va más allá solamente de la comercialización, va hacia la transmisión de lo que es nuestra cultura. O sea, yo personalmente tuve la posibilidad de ir desarrollándome en el oficio y poder vivir de eso. Pero ahora, no conforme con poder vivir del oficio, también quiero que del oficio pueda tener una herramienta a través de la cual transmita sentimientos, experiencias, vivencias en cuanto a la cultura general de México, de Oaxaca. Y lo he logrado. El año pasado, antepasado, porque el pasado empezamos la pandemia, tuve mi primera exposición individual en el Museo de las Culturas Populares en Ciudad de México, en Coyoacán, con un tema que se llama Testigos, que es la característica de mi obra. Hoy, el vocabulario que tenemos, la generación que estamos trabajando, estamos hablando de galería, estamos hablando de viajar, estamos hablando de presentar, estamos hablando de transmitir. Para poder haber logrado todo esto, las generaciones anteriores, abuelo, padre, madre, tuvieron que empezar abriéndonos una brecha en el oficio, abriéndonos una brecha en el mundo para que voltearan a escuchar lo que empezábamos a realizar y nosotros seguir esa brecha hacia límites un poco más lejanos, hacia lugares más recónditos, pero con la misma plataforma que es cual la tradición. O sea, los conceptos y todo han cambiado, los escenarios han variado, los procesos de producción han cambiado, pero la esencia de cada una de las piezas se sigue manteniendo intacta dentro de cada uno de los artífices. ¿Por qué? Porque cada uno de los que estamos haciendo cerámica, madera, papel, piel, lo que ustedes quieran, en Oaxaca al menos, viene desde nuestros viejos abuelos y es para perpetuar la profesión del ser artesano. O sea, oficio y profesión no están peleados, sino es una profesión ser artesano, sin lugar a dudas. Siguiente, por favor. Les decía que los escenarios en los cuales nos hemos demostrado, en los cuales hemos participado, hoy día han cambiado con no solamente los escenarios nacionales, estatales, nacionales, locales. Hemos encontrado que hay muchísimos artesanos, muchísimos artistas que han tenido la capacidad y posibilidad de ir a escenarios mucho más grandes, mucho más reconocidos y poner en alto el nombre de sus respectivos lugares. Chiapas, Michoacán, Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, han tenido la oportunidad entre tantos de poder decir, aquí está el trabajo que hago, el trabajo que hacían mis abuelos, el trabajo que hacían mis viejos abuelos, que son nuestros antepasados en la época perihispánica. O sea, a través de nuestra cultura hemos podido traspasar fronteras, hemos podido viajar, hemos podido conceptualizar el México en el que estamos, en el que vivimos dinámico, vertiginoso, moderno, combinándolo y coexistiendo con este estilo de vida en el cual nosotros nos encontramos participando, que es cuál nuestro estilo de vida es la creación, nuestro estilo de vida es la participación. Personalmente, tengo la posibilidad de participar en organizaciones de Oaxaca, de artesanos que se llaman Casa de las Artesanías de Oaxaca y Huizacha Tivivo de Oaxaca, que son dos ejemplos de proyección y crecimiento conjunto. ¿Por qué? Porque a esas organizaciones han decidido tomar los ejes rectores bajo los cuales la comunidad se manejaba en su vida tradicional. El tequio, el servicio, la guelaguetza y el trueque. Esos ejes rectores han servido como bases fundamentales en el crecimiento de empresas cooperativas dentro del Estado de Oaxaca. Esos mismos ejes rectores fueron aquellos que le dieron la posteridad y el éxito a nuestros viejos esquemas de gobierno que teníamos en el México antiguo. Actualmente, saben que se está gestando un movimiento gigantesco en el cual estamos regresando a muchas de esas bases en las cuales se pincó nuestra civilización, nuestra civilización se pincó nuestro quehacer artesanal, se pincó nuestra identidad. Eso le dio un rostro verdadero a nuestros corazones. Y eso lo ha hecho con una proyección indudable y ha sido gracias a la multidisciplinaridad que han mostrado todos y cada uno de los artífices en Oaxaca. Por eso, no es de extrañarnos que tantos artistas, tantas personas creen aquí en Oaxaca. ¿Por qué? Porque todo esto que yo ya les acabo de comentar ni es nuevo ni es inventado en las últimas cuatro o cinco décadas o cien años por nadie. Simplemente es un concepto que nosotros traemos ya en nuestra genética, en nuestra memoria genética, la cual nos dice en un momento dado cómo se trabajaba, cómo se hacía. Y gracias a los empujones que recibimos y la información que vamos generando, podemos ir descifrando los mensajes que nuestros viejos abuelos nos dejaron implícitos en nuestros quehaceres artesanales. Y de esa manera poderlos compartir con todo el mundo. Siguiente, por favor. Bueno. Dentro de esta proyección viene la forma que hacemos, tenemos para formar nuestro trabajo. Personalmente, en Tilcajete, en mi taller, hemos podido ir encontrando un vocabulario personal, un vocabulario particular en el cual tratamos de aterrizar nuestros personajes combinados con las técnicas que realizamos, como es la madera, la cartonería, la fibra de vidrio y la cerámica. Combinamos ese tipo de técnicas para poder entender nuevos lenguajes, nuevos retos y crecer. Hoy estamos en un mundo en el cual el crecimiento es muy necesario para poder sobresalir de todos los demás compañeros o para poder compartir con todos nuestros compañeros también el conocimiento adquirido. ¿Por qué? Porque se trata de que a través de todo este conocimiento generemos una sinergia de trabajo conjunto y podamos ir logrando el establecer un modo de vida distinto, un modo de vida que no esté basado en que ya son las seis de la mañana, hay que salir corriendo, son las ocho de la mañana, hay que salir corriendo, las diez de la mañana, las nueve de la noche y estar de regreso. No, debemos encontrar un modo de vida a través del cual estemos en armonía con nuestras actividades personales, familiares y ancestrales, o sea, que podamos estar en paz con nuestra tierra, que estar en paz con nuestro alrededor. ¿Parece complicado? Sí, lo es bastante, porque finalmente el mundo en el que estamos requiere de una dinámica a través de la cual podamos crecer y crecer al ritmo que se crece actualmente, pero no es imposible. Muestra de ello es que todos y cada uno de ustedes han tenido la posibilidad de visitar alguno de los estados de México y darse cuenta que en muchos de los lugares pareciera que el tiempo se detiene, pareciera que el tiempo se queda por un segundo estático y les dice, vean cómo se vivía, se vive en los lugares en los cuales las personas le dedican un poco más de tiempo a esas actividades esenciales, como es la gastronomía, como es el tejido, como es la artesanía, como lo es el arte, la literatura y la música. Porque todas y cada una de esas actividades requieren de un proceso, un proceso de construcción para la generación de un producto, el cual sea un producto que cumpla con una satisfacción hacia todos y cada uno de ustedes y esa satisfacción se vuelque en la conservación de cada uno de ellos. Esos productos es lo que nosotros vemos hoy como lo que es la cultura. La cultura no debería hacerse así, pero es el producto del esfuerzo de todas estas personas por seguir subsistiendo en este modo de vida, en esta manera de vida. Y que tengan por seguro que todos aquellos que nos dedicamos a esto, los vamos a seguir conservando. Siguiente, por favor. Particularmente en mi taller, aparte de estar en la creación, en la preparación, en el compartir y todo eso, pues estamos en la producción. Me atrevo y con gusto les comparto que nosotros somos un taller en el cual hemos crecido desde la elaboración de hacer 5, 6, 7 piecencitas en las cuales preparamos piezas para el carnaval, piezas para hacer juguetes, representativas de la talla de madera, pero que con el paso del tiempo hemos crecido también al poder levantar pedidos en los cuales hemos hecho piezas, hemos hecho 5, 10 mil, 8 mil piezas en lapsos de tiempo muy pequeños, hemos podido hacer piezas de gran formato, hemos podido participar con nuestras producciones en obras de teatro, en filmaciones, o sea, nosotros nos hemos encargado de que nuestro trabajo no solamente se quede estático en el asunto de ser un souvenir o un producto del cual ustedes compran, se llevan y listo. No, nos hemos enfocado en que en un momento dado nuestra artesanía tome escenarios distintos al que originalmente tenían. Por ejemplo, con la talla de madera hemos podido estar en diferentes lugares, ya sea como presentes, como utilería o como escultura en lugares públicos o grandes. ¿Por qué? Porque al ser una técnica de escultura, que es la talla de madera, es una técnica la cual en muchos maestros del arte académico plasmaron diferentes piezas las cuales fungían con el objetivo de crear conciencia, de crear satisfacción, de crear tranquilidad a los espectadores. Entonces, nosotros vamos desde el ámbito comercial hasta el ámbito artístico pasando por todas sus etapas para poder lograr que la talla de madera genere sensaciones, genere fuerza y genere una conexión con el público espectador para que volteen a vernos, volteen a ver el trabajo y puedan decir ¿eso se puede hacer con la madera? Sí, eso y mucho más. Oaxaca está lleno de artistas multidisciplinarios en cuanto a la escultura que los van a ver y se van a sorprender. En verdad, hay muchísimo banco genético para el crecimiento de las generaciones y para las propuestas de lo que están realizando. Siguiente, por favor. Muestra de estar realizando cosas muy diferentes desde que de la madera podemos pasar a los planos de la fibra de vidrio. ¿Por qué? Es verdad que les decía ahorita, conservamos la tradición, sin duda alguna. Pero, en un momento dado hay clientes que nos dicen oye, yo quiero, me gustan tus piezas de 30 centímetros pero a mí me interesaría una pieza de 4 metros que esté a la intemperie, que no pese, que se vea bonita casi casi que hable, pero que se vea bonita. Y son retos los cuales empezamos a afrontar los diferentes artífices. Personalmente, a mí me gustan los retos de las piezas grandes. De los pedidos voluminosos. Eso, a mí, en lo muy personal, me emociona. Porque cada una de las piezas que nosotros realizamos lleva su complejidad, lleva su trabajo, lleva su diseño, su tiempo de espera, su elaboración. Pero los resultados finales son muy satisfactorios. Cuando te das cuenta, puedes voltear a ver la pieza y ver qué has creado a partir de algunas cuestiones estáticas. Crear movimiento, crear color, crear volumen, crear sensación es una sensación que no tienen idea ni comparación de lo que se puede llegar a sentir. Porque la creación es algo muy bello. La creación, la transformación es algo muy, muy bonito. Y que los artesanos tienen esa gran habilidad de poder generarse esos nuevos mundos o esos nuevos lenguajes tan solo con sus mandos. Siguiente, por favor. Aquí estamos viendo algunos otros de los pedidos donde hemos hecho... Ese fue un pedido que hicimos para Riviera Maya hace cerca de cuatro años. Tuvimos que entregar 7,800 piezas porque venían 7,800 invitados de... No recuerdo con exactitud qué país. Ya había que tener las piezas en un tiempo récord de tres meses. Aquí es donde se viene con la confusión y por qué no estaba peleado el oficio con la profesión. Porque para tú tener conocimientos de diseño y todo eso, pues eres el artista, eres el que diseña, el que conoce el material y demás. Pero para poder trabajar en volumen, en producción, en tiempos, debes de saber planeación. La planeación estratégica, los objetivos, las metas. O sea, es un complemento una cosa de otra que no están peleados y que de ninguna manera afecta o le quita el carácter de pieza única a cada una de las piezas. Porque aunque fueran hechas en serie, por así decirle, o todas de un momento dado, ninguna es idéntica a la otra. En ningún momento. Eso se los garantizo. Eso pasa en todas las ramas artesanales. Ninguna es idéntica a la otra. Aunque parezcan igualitas. Ninguna. Pero eso lo logran los artesanos precisamente con años de experiencia, de capacidad, de habilidades y del trabajo familiar o en equipo. Siguiente, por favor. Esto es un poco de cartonería, lo que les decía de abordar el espacio público. A veces, en trabajar la talla en madera, creamos piezas muy bonitas, muy grandes, de un muy buen formato. Pero la logística de la escultura se vuelve más complicada. Esos son reyes magos hechos en cartonería que miden aproximadamente dos metros y medio. Que de hacerse en madera tendrían que ser troncos que al menos fueran de dos metros de diámetro para el desbaste y que necesitaríamos una grúa especial para el peso de cada uno de esos troncos. Sin embargo, hacer huecas esas piezas nos dan la facilidad de moverlas para acá, para allá y tener acceso al espacio público para poder mostrar nuestra propuesta de trabajo en el gran formato. Entonces, la versatilidad de las técnicas artesanales es gigantesca. Eso tenganlo por seguro. La versatilidad de cada una de las técnicas da una serie de posibilidades infinitas en cuanto a las manifestaciones de la creación. Eso es determinante en el quehacer artesanal popular. El manejo de los diferentes vocabularios plásticos. Eso es determinante. Siguiente, por favor. Esa es otra pieza de tres metros que trabajábamos. La cartonería, la fibra de vidrio nos da esas posibilidades de hacer formatos mayores, grandes. Nosotros nos llevamos una cabeza que medía unos 50 por unos 50 por unos 50 de sus medidas volumétricamente. Nos la llevamos en una maleta porque la cortamos para Colombia. Entonces, teníamos que resolver, aprender. Y eso otra vez solamente se logra con una sola cosa, con las nociones del diseño. Siguiente, por favor. Esa es una cabeza de jaguar que mide unos 50 por unos 50 por unos 50. El jaguar es una de las piezas características de Oaxaca. Es uno de los animales endémicos que también se encuentran dentro del Estado y que son más representativos y que nos atrevimos a manifestarla en una exhibición fuera de un edificio de la calle principal de Oaxaca. Nos decimos abordar la exhibición porque gracias a las características y versatilidad de ese material se pueden colocar en un balcón, en una pared, sin ningún problema, y mostrar nuestro trabajo. Personalmente soy muy partícipe o muy devoto del trabajo en el espacio público de gran formato porque hace cerca de 10 años participé en un festival aquí en Oaxaca que se llamaba el Calaveras 2010-2009, no recuerdo exactamente la fecha, que era coordinado por la Asociación de Galerías y Artistas en Oaxaca. Bueno, esa exhibición tenía como objetivo que se intervinieran 40 calaveras hechas en papel maché y fibra de vidrio por los diferentes artistas de las galerías de Oaxaca. Cuando platico con el encargado que se llama Didier Mayes, un pintor reconocido de acá de Oaxaca, me plasma que él quería hacer ese proyecto desde ese tiempo porque él sentía que la gente no entra a las galerías, no entra a los museos tan fácilmente. ¿Por qué? Porque aún hoy día sienten que entrar a un museo, a una galería, a un lugar bonito, es caro, se cobra y no es para ellos, cuando es por lo contrario. Él decía, va a ser necesario sacar el arte a las calles para poderlo empezar a compartir con la gente y lo conozcan, lo toquen, lo vean. A mí desde ese entonces el proyecto de la participación en el espacio público me encantó. ¿Por qué? Porque la interacción con el público con respecto de tu arte es muy diferente. Es verdad. Yo puedo hacer una maravilla de madera de 40 por 50 centímetros que cabe en mis manos y que lo voy a poner en un nicho en mi casa y se va a ver hermoso. Sin duda se va a ver hermoso. Pero también me encanta el colocar una pieza en un espacio público y ver que la gente se sorprenda, se sonría, la vea a la distancia, lo vea a lo lejos, se pregunte cómo se colocó ahí y todo eso. A mí me llena. ¿Por qué? Porque genera una expectativa dentro del espectador, del público. O sea, genera sensaciones. Eso es lo que a mí me maravilla del espacio público. Y eso me da posibilidad el gran formato para poder realizarlo. Siguiente, por favor. Todas y cada una de estas actividades son imposibles de no ser gracias a todas las manos que participamos en el taller. En mi taller particularmente trabajan mis sobrinos, mis hijos, mi esposa, amigos, familiares que día con día se vuelcan a su esfuerzo, vuelcan su talento, vuelcan sus capacidades, sus talentos para poder obtener los resultados que obtenemos. Hoy día sabemos que el equipo, el resultado del trabajo en equipo es maravilloso. ¿Por qué? Ustedes no tienen idea, o sí, ojalá, que el proceso creativo en el momento en que empiezas a compartir tus ideas que vienen del abstracto a lo material con aquellos que participan contigo en el diario y que empiezan a moldear de la nada las ideas, que empiezan a darle un lenguaje, un nombre a las ideas, es algo que no hay comparación, es algo que no tiene ni forma de descripción, es algo que cada uno de los artistas que hacemos cuestiones de gran formato disfrutamos muchísimo a la hora de estar moldeándolo en nuestra mente, moldeándolo en nuestra imaginación y que cuando es en conjunto es algo todavía más maravilloso. Siguiente, por favor. Esta fue una pieza que formó parte de la colección que estuvo en el Museo de las Culturas Populares. Testigos. Testigos fue una muestra en la cual hubo 35 piezas de esas características donde nosotros plasmamos, plasmo un cráneo o cráneos de diferentes épocas y tiempos que se limpian, se pintan y se intervienen con hoja de oro, hoja de plata, acrílicos, madera, huesos, otros materiales. Lo que buscamos en Testigos es la posibilidad de que la materia muerta vuelva a hablar. ¿Por qué? Un día, caminando en el campo, buscando estos cráneos precisamente para mi máscara, comenzó la inquietud de decir, ¿qué me podría contar uno de estos cráneos si pudiera hablar? ¿Qué pudiera decirme cómo ha cambiado el paisaje en 10 años, en 15, en 20? No sé, en el tiempo que ha tardado para la desintegración de su carne. ¿Qué podría contarnos? ¿Qué podría decir? Yo creo que muchísimas cosas, cómo se escucha en las noches el campo, cómo ha cambiado la tierra, cómo se sienten las lluvias, cómo se ve un trueno cuando cae en el campo y no lo veamos. Todo eso y mucho más nos podría contar una de estas piezas. Por eso la inquietud fue de darles una segunda oportunidad, de darles un rostro distinto. Entonces los lavamos, los limpiamos, los intervenimos, y les damos una segunda oportunidad, los revivimos y por eso les llamamos testigos. ¿Por qué? Porque es darle una nueva oportunidad otra vez a que tengan una nueva presentación en esta vida. Esa es una de las propuestas que realizamos en mi taller y es una de las más representativas, a través de las cuales nos han invitado a ser partícipes en diferentes espacios. Nosotros, como les decía, no solamente buscamos trabajar artesanía estática muy bonita, trabajamos buscar hacer trabajos creativos los cuales interactúen con el público. Esa es una pieza que se coloca en una estructura, se baila en las calendas, las calendas es una especie de anunciación musical ruidosa que hace mención en las principales festividades para que se invite a la gente y a la población a participar. Entonces ese monigote llega a tener tres, tres metros y medio de altura y lo baila una persona adentro. Entonces no solamente hacemos cosas estáticas bonitas, sino hacemos que tengan vida. Siguiente, por favor. Esa es otra de las propuestas de testigos donde combinamos madera con hueso, madera de copal con un hueso de carnero, un cráneo de carnero al cual le damos una presentación diferente diciendo que podemos darle vida de nuevo y que tenga tanto un alma como un cuerpo distinto y puedan pararse y presentarse ante cualquier otro escenario. Adelante. Otra vez, él es Marco Antonio, él es uno de los integrantes de mi taller que participa en Activo. Él es uno de los jóvenes también que se encuentra creando un lenguaje personal, un lenguaje propio y que está tratando de desarrollar una propuesta distinta dentro del taller. Así como él, hay muchísimas personas que se encuentran dentro de nuestros talleres que también están buscando crecer, que ahora ellos otra vez ya no van a hablar probablemente de museos, galerías y viajes. Ellos ya van a empezar a hablar de cambiar la perspectiva con respecto a las sensaciones que generan estas piezas. Ellos ya van a hablar del cambio de técnicas. Ellos ya van a hablar de la nueva experimentación de materiales. O sea, la siguiente generación participa va a tener un nuevo vocabulario en el cual van a hablar distintos de la artesanía que realizan. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver otra talla de madera de aproximadamente 1.50 y un cuadro que se está en proceso, que es un cuadro de madera con cuernos de venado, papel maché y lo que les decía, la combinación de los diferentes materiales y técnicas que realizamos. Hoy les puedo compartir que me siento afortunado de estar haciendo lo que hago, de participar y con quien participo, de ser quien soy, porque no les puedo decir más que satisfacciones que he tenido en mi vida, en mi trayectoria, las cuales trato de compartir y de dar a conocer con todos aquellos que están cerca de mí. ¿Por qué? Porque es decirles, la creación y el modo de vida artesanal no se basta o no se debe de ver solamente como la persona que se sienta en un petate y vende sus cositas en la calle. No. La creación artesanal puede ser un lenguaje a través del cual se perpetúe la memoria de cada uno de los pueblos y se guarde en diferentes escenarios para compartirse con el mundo. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, no me queda más que darles las gracias, agradecerles su tiempo, agradecer su participación, agradecer el foro para poder estar compartiendo con ustedes y pues estoy a sus órdenes para escuchar preguntas, comentarios, respuestas. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos y todas por estar compartiendo esta tarde, esta noche con Viajes Culturales y Yariñugi y con nuestro invitado de honor, Pedro Mendoza, desde Ocotlán, Oaxaca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!